El año 2020, sin duda alguna, marca la historia de la humanidad. Un año donde se desata una pandemia global que transforma nuestras vidas para siempre. Miedo, incertidumbre, dolor, prevalecen en el entorno social. Vimos como las escuelas cerraron, el transporte público se paraliza y el mundo entró en un confinamiento que duró meses. Las economías se vieron amenazadas y muchas familias vivieron el dolor de perder un ser amado. El personal médico y de primera línea, día con día, atienden los casos que se multiplican. La pandemia de COVID-19 es oficial. Ayuda en acción Ante la emergencia que vive el Salvador y el resto del mundo a consecuencia de la pandemia, inicia un plan de emergencia nacional, donde sus recursos y personal se concentran en organizar una respuesta efectiva e inmediata, iniciando con la dotación de equipo, material e insumos de bioseguridad al personal médico y de salud que está en primera línea. A nivel nacional, se provee de equipo de bioseguridad, como alcohol gel, mascarillas, guantes, sanitizante, etc., a personal que se encuentran en las casas comunitarias de salud, unidades de salud primarias y hospitales. Luego se extiende la atención hacia las comunidades, entregando paquetes de alimentos y kits de higiene en dos fases. La respuesta de ayuda en acción es hacer entrega de una dotación de alimentos, además acompañado de un kit de artículos de limpieza y cuidado personal, todo esto atendiendo a una tabla nutricional con los cereales y alimentos para una cobertura de una familia de cinco personas. La respuesta en la entrega de alimentos fue inmediata, manifestando la presencia de ayuda en acción en el territorio. Simultáneamente a estas acciones, se demostró las capacidades instaladas en las comunidades, donde se puso de manifiesto que el trabajo realizado previamente pudo responder a la emergencia. Una de las iniciativas productivas que inició en el 2019 tuvo la oportunidad de demostrar las fortalezas locales de las personas y al tener los conocimientos y las herramientas necesarias para responder con la elaboración de pan y distribuyéndolo en las comunidades aledañas, se permitió que las reservas de maíz no se vieran amenazadas y que las personas continuaran con su alimentación. Desde Ayuda en Acción, se plantea abordar las consecuencias de la crisis generada por la pandemia, fomentando las economías comunitarias, el autoempleo, la organización y el trabajo colectivo, recogiendo la experiencia de la población y la alianza con las comunidades. Fue necesario acelerar las acciones de recuperación económica comunitaria, ya que debido a la pandemia y la crisis generada por esta, se puso de manifiesto las debilidades en los canales de suministro de alimentos a los que las familias tienen acceso. Por la anterior, era necesario ejecutar acciones que nutrieran las economías comunitarias y fortalecieran las capacidades locales de autosatisfacer las demandas de las familias pertenecientes a la comunidad, con elementos tan básicos como el pan o productos derivados de la harina. A su vez, el fortalecimiento a los emprendimientos y el trabajo colectivo también permite un desahogo a la tensión generada por la crisis suscitada. Para las mujeres, un espacio que les permite obtener recursos económicos propios, dotándoles de autonomía y en los hombres participar en acciones económicas diferentes a la agricultura, reconocer nuevos talentos y compartir en espacios colectivos desde el plano de la igualdad y el respeto mutuo. El acompañamiento en la recuperación de los medios de vida fue determinante, fortaleciendo a los emprendimientos con formación técnica vocacional, así como también con los insumos, herramientas y materiales necesarios para el desarrollo de estos. Se desarrolló un taller de fortalecimiento organizativo en el Cacerío Chilín de Argueta y también una capacitación técnica en panadería en el Cantón Honduritas de Mazahuat, dotando de herramientas a la población de migrantes retornados para que pudieran fortalecer sus emprendimientos. Otra de las acciones nacidas durante la emergencia fue la apertura del Centro de Atención a Retornados, un espacio de atención integral para población retornada creada de la mano del Insami, atendiendo a personas entre las edades de los 18 a los 60 años. Los servicios que CARES pone a disposición desde su apertura es la entrega de canastas de alimentos, atención médica personalizada, medicamentos, asistencia psicosocial y diversas asesorías que atiendan la realidad de los migrantes retornados. Sin duda, el año 2020 fue un año que quisiéramos borrar de la historia, que nos dejó consecuencias que difícilmente podríamos borrar de nuestra memoria, pero también nos confirma la capacidad de respuesta y la solidaridad como uno de los valores fundamentales de ayuda en acción. En el 2021 podemos decir mucho hecho y mucho por hacer.